Una iniciativa del Grupo Banco Colombia y esta universidad para promover reflexiones académicas, publicaciones y conocimiento en torno a temas que son de importancia para el sector financiero y para nuestro país. Damos inicio con el panel sobre la participación del mercado de capitales en los proyectos de 4G, resaltando la experiencia internacional en la financiación de obras de infraestructura a través del mercado de capitales. El moderador de este panel será el doctor Luis Ignacio Gómez, Vicepresidente de Estructuración de Mercado de Capitales, Banca de Inversión de Bancolombia S.A. Damos la bienvenida a los señores panelistas, el doctor Norberto Quintana, socio de la firma Holland & Knight, el doctor Ben Herales, socio de la firma Soliman & Tromwell de Nueva York, el doctor Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Sesantías a Sotunos. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Es lo que quiero agradecer a los que cortaron el almuerzo a los 15 minutos que les dimos del cierre del panel anterior al que tenemos hoy, pero esperamos no defraudarnos porque tenemos preparada una conversación de verdad, ya no mucho más allá de lo que estamos hablando en este foro, ya las presentaciones anteriores yo creo que sirven de muy buena introducción para lo que es este panel que tenemos hoy aquí, porque estamos precisamente en el momento de los cierres financieros, cuando hablamos de institucionalidad que se creó a través de este programa de Cuarta Nación de Concesiones, cuando hablamos de cómo el Ministerio de Hacienda y el gobierno en general está respaldando y haciendo lo posible porque estos proyectos se puedan llevar a feliz término, pues estamos precisamente en el proceso que nos va a dar una confirmación mucho más certera de que de verdad eso se logró. ¿Por qué? Por ahora tenemos la firma de los contratos, ya tenemos un acuerdo de voluntades entre concesionarios y concedentes, ahora necesitamos la participación de ese tercer participante de ese triángulo de la financiación de infraestructura que es el sector financiero en general, por eso estoy muy contento de compartir y muy honrado compartir la mesa acá con tres personas que de verdad tienen la experiencia suficiente y la entrada en el juego suficiente para darnos una visión de cómo específicamente el mercado de capitales se puede convertir en una opción, que me atrevo a decir pues hasta hace poco era deseable que el mercado de capitales fuera una opción, ahora lo estamos viendo como obligatorio a medida que siguen creciendo, que siguen creciendo los compromisos, que siguen creciendo el número de proyectos y que siguen creciendo las restricciones y los cuellos de botella que desde un principio sabíamos que se iban a crear pero que ya están aquí y ya los tenemos que manejar. A mi derecha la compañía del doctor Santiago Montenegro, no vale eso, tenemos rojo y mejor y medio nomás, entonces no alcanzaría, pero está aquí en este panel precisamente para darnos la visión del inversionista institucional, él es presidente de Asofondos como la mayoría de ustedes saben, me imagino, y desde ese punto de vista pues tiene cercanía con lo que es el modo de pensar de los fondos de pensiones, de las aseguradoras, de todos los inversionistas institucionales en general, que son los que estamos tratando de seducir para traer a que financien estos programas, estos proyectos. Más hacia la derecha está Werner Arles, nombre alemán pero habla español mejor que los países, entonces no va a haber problema, viene de la firma Solomon Cromwell también con una experiencia muy extensa en el tema de Project Ponds y también en capacidad de darnos información sobre un paralelo de lo que es la financiación bancaria y la financiación de mercado de capitales, para que estemos todos muy en línea con lo que significa este cambio y con lo que demandará de todos nosotros, estructuradores, constructores y todos los que estamos vinculados a esta industria, para responder al reto de habilitar mercado de capitales. Y Norberto, ya en la esquina, Norberto Quintana de Joran Enay, igual, con un socio de Joran Enay, con una experiencia también vasta en relación a los Project Ponds y muy cerca de nosotros, de casos que nosotros como colombianos hemos mirado con mucho detalle y con mucha atención, conscientes de las diferencias, no vamos a caer en el modelo simplista de que queremos hacer lo que hizo Perú, de que queremos hacer lo que hizo Chile, no, sabemos que tenemos un contrato diferente, una realidad de mercado diferente, unos actores que se les gusta interactuar de manera diferente, pero sigue siendo como siempre muy válido tener muy en la mente cómo es esa experiencia internacional y cómo se está desarrollando ese mercado, ya que lo que la película que ellos ya vieron, nosotros la estamos empezando a ver, es muy importante tener en mente siempre esas enseñanzas. Estamos hablando de cierre financiero y nosotros, de Banco Inversión Bancolombia particularmente, estamos bien vinculados en los procesos y vemos hasta ahora que el cierre financiero para estos primeros proyectos, pues la verdad no visuramos problemas mayores, pero ya se surgen las preguntas de qué vamos a hacer para asegurar un cierre financiero, no de proyectos individuales, sino del programa en general. ¿A qué me refiero? Pues cada proyecto tendrá la capacidad de demostrar por qué es un buen sujeto de crédito y por qué podrá alcanzar las diferentes fuentes de financiación que están disponibles en este momento. Pero de alguna forma, es obligación de todos crear las condiciones para los proyectos que vienen, los que están cerrando en segunda ola, en tercera ola, cuarta, no sé cuántas dolas hay que ir a ver, pero necesitamos, necesitamos saber qué hay, esquemas de financiación y fuentes de financiación sostenibles, que es entendible y que tenemos claridad y transparencia sobre los intereses de cada uno de los participantes de esos mercados para que nos podamos acercar a ese cierre. ¿Por qué el mercado de capitales y por qué es importante ahora? Hasta ahora siempre hemos pensado en el mercado de capitales como una opción de take-out, de la deuda bancaria. Siempre se volvió norma hablar de que primero financian los bancos y eventualmente en operación y mantenimiento entrará al mercado de capitales. Ese dejar para el take-out también se ha convertido más como en un acuerdo tácito entre todos de que dejemos esa pelea para después. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía hay cosas de la estructura del mercado de capitales colombiano que tendrán que cambiar para poder de verdad recibir todo ese influjo, todo ese influjo de necesidades de recursos y demás, pero en últimas pues aquí estamos es para eso, para generar la discusión, que nos dé esos elementos de análisis preliminares para poder avanzar nosotros también en nuestro trabajo en esa discusión y poder ojalá dentro de un año, dos años contar que el mercado de capitales es una realidad y que nos estamos acercando a eso. Por eso, como en las conversaciones preliminares, pues para esta conversación hemos dividido esto en unos temas principales, de los cuales el primero y el más lógico, y ahí ya le cedo la palabra al doctor Montenegro, es, pues estamos hablando de mercado de capitales, estamos hablando de desintermediación, entonces estamos hablando de, empezamos a hablar de qué necesitan los fondos de pensiones, qué necesitan las aseguradoras, qué necesita inversionista institucional para de verdad ver una opción dentro de este programa de 4G como una opción de inversión. Sabemos pues que esto está lejos de ser simplemente ayuda al gobierno, sabemos que hay una decisión racional de entrar en este, en este, en este programa, porque nos cuento a todos, Santiago Montenegro, qué es lo que están buscando los fondos en este programa. Bueno, muchas gracias, Luis Ignacio, quiero agradecer a Banco Colombia y a la Universidad Oriana por esta oportunidad, que ya para hablar de cosas mucho más específicas, en anteriores foros pues hemos hablado de temas de institucionalidad, de comparación del actual contrato del año y con el que había en las primeras, segundas y terceras generaciones de proyectos de concesiones, y un poco, y un poco este foro es para hablar ya de temas mucho más, más micro, ¿no? Entonces, en esto, que se me hubiera atrevido, soy yo, pues, porque eso son unas cosas más para los que han trabajado en el día a día en estos temas. Pero déjenme antes de hacer unas consideraciones sobre este nuevo asset class, que son los fondos de capital de deuda, muy importantes para lo que estamos hablando, hacer un par de observaciones generales. Los fondos de pensiones, y yo diría a todos los inversionistas institucionales, llegamos a estos proyectos con unos portafolios en equilibrio, ¿no? Y con unas buenas rentabilidades históricas, ¿no? Entonces, un poco, ese es como el punto nuestro de partido. O sea, nosotros, y ahí viene el segundo punto. Usted habla de la palabra obligación, ¿no? Obligatoriedad, ¿no? Que, no, digamos, esa palabra la encuentro un poco fuerte. Lo que hagamos acá, para lo que hagamos acá, vamos a usar otra palabra que usted también utiliza, racionalidad. O sea, esto tiene que ser una decisión racional, independiente de los inversionistas institucionales, que parte, repito, de unos portafolios que están en equilibrio, ¿no? En equilibrio con las combinaciones de riesgo-retorno y con las inversiones en una variedad de activos, ¿no? Y unos portafolios, como dije, que han dado unas rentabilidades históricas muy buenas, ¿no? Muy buenas. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, hablamos de estos vehículos nuevos que se crearon para canalizar con el curso de los inversionistas institucionales a los proyectos de infraestructura. Y nada mejor que comparar estos vehículos, las oportunidades que ofrecen estos vehículos con los bonos, los llamados project bonos, ¿no? Cuáles son las ventajas de unos, cuáles son las ventajas de otros. Los fondos de capital de deuda tienen una ventaja muy grande desde la perspectiva, yo diría, de los dos lados, de los inversionistas institucionales y de los concesionarios. Hay como una alineación de intereses. ¿Por qué? Porque los project bonos no son atractivos para las AFPs o tal vez fondos, porque por su misma constitución, las AFPs no tienen la capacidad para hacer la debida diligencia de una cantidad de proyectos, 15, 20 proyectos, ¿no? Tienen los ingenieros para irse, pues, a ver la teología de los proyectos o el número de abogados y de juristas, pues, para analizar todos los contratos, los riesgos de crédito, o sea, toda esa cantidad de cosas que requieren estos proyectos. Entonces, un poco, esa debida diligencia la hacen los vehículos, ¿no? Y los gestores de esos vehículos. Por otro lado, estos vehículos también le convienen a los concesionarios porque la alternativa es emitir un bono, digamos, ¿no? Es emitir un bono. Y los fondos tendrían que entregar toda la plata en el momento cero, ¿no? Pero los concesionarios no van a necesitar toda la plata del mismo. La van a necesitar en diferentes momentos. Eso quiere decir que van a tener parqueada el carro negativo, ¿no? Entonces, eso no les conviene, eso no les conviene a ellos tampoco, porque pues van a tener una plata parqueada que no la van a necesitar, ¿no? Alguna plata no la van a necesitar durante cuatro o cinco años, el tiempo que sea. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, pero hay otra alternativa. Es que de pronto los fondos de una plata ahora ya ven un compromiso. Un compromiso de adquirir un bono dentro de tres, dentro de cuatro, dentro de cuatro años, ¿no? Es un principio que luce atractivo. Pero ¿qué problema tiene eso? Comparado con el fondo de capital de deuda. Eso tiene el problema de la valoración, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un afandamiento, ¿no? Nos comprometemos a entregar una plata entre cuatro años, entre tres, entre cuatro años. Y la superintendencia nos obliga a valorar eso. Entonces, habría que hacer un forward. Entonces, tenemos todos los problemas de valoración de un forward. Asumiendo que eso se puede hacer. Que no estamos muy seguros que eso se pueda hacer. Que exista la curva, ¿no? Eso cuesta plata. Eso, eso... Porque hay que hacer el marco marco. Hay que hacer el marco marco. Un fondo de capital de deuda, usted lo valora por causación. Entonces, usted tiene que hacer el marco marco. Y eso, entonces, implica una volatilidad muy grande. Eso cuesta. La super nos obligaría a poner la diferencia entre esa valoración y el compromiso real en una cuenta de ahorros. Y eso, que tiene toda esa cantidad de problemas. Que no están en un fondo de capital de deuda. Ahora bien, puede ser que en algunos proyectos específicos los fondos puedan comprar, y eso va a depender proyecto por proyecto, unos montos, un bono, ¿no? A financiar directamente, digamos, un proyecto determinado y que eso no cause un cambio inactivo o un cambio inactivo muy grande para determinado proyecto. Eso es un tema general de, digamos, cómo vemos nosotros desde nuestra perspectiva, digamos, estos nuevos vehículos, este nuevo asset class que se ha creado, que creemos que es muy valioso, comparado con lo que es un proyecto. Muy claro, muy claro, porque, como lo que decía ahora, el mercado en general, de todos los participantes de esta industria, estamos seduciendo los fondos de pensiones, a las aseguradoras, al inversionista de seguridad en general, para que haga parte de esto, pues, la primera herramienta de seducción fue precisamente ese decreto que crea esos fondos y que todos estamos, pues, bien atentos a cuando es el momento que les va a comentar en discusión ya con ellos particularmente de qué es y de una vez empezaba a plantear las alternativas versus lo que podría ser el voto más masivo para la creación real, pues, de hacer class como tal, nosotros sí defenderíamos la posición de que el proyecto, pues, hay que buscar la forma en que se pueda desarrollar, porque el 5% de ese boque adicional que ustedes ya tienen dispuesto para eso, pues, puede que no sea suficiente para lo ambicioso que estamos mirando. Pero yo quisiera, quisiera escuchar, escuchar de hoy en el, y en Norberto, directamente, esta discusión que ustedes ven aquí, apenas la estamos empezando, ustedes, pues, confirma y personalmente, ya, ya han visto algunas, algunas versiones de ella en los mercados cercanos y vecinos a nosotros, ¿qué nos pueden contar de lo que ha sido México particularmente, Chile o Perú? Bueno, yo voy a comenzar un poco con historia, tal vez más lejana, a los bonos más recientes que se han dado en mercados vecinos, como puede ser Perú, que creo que va a hablar de un plato, pero solo como para dar un punto de referencia a una estructura que tal vez hoy en día ya no es tan relevante para los fondos, pero yo creo que resalta, importante tener en mente porque resalta los retos que yo creo que encuentran los fondos de inversiones que mencionaste, doctor Montenegro, de no necesariamente tener las costumbres, las prácticas, las capabilidades de hacer esta debida diligencia necesaria y llegar a un nivel de confort necesario para hacer la inversión en los bonos de proyecto que requieren, de cierto modo, cierto conocimiento especializado a los riesgos que presentan. Y eso es algo que, un problema que se ha enfrentado en otras economías y en particular en los años 90 y en la década que seguía, yo creo que los dos, Chile y México, presentan ejemplos de mercados en los cuales había profundos mercados de fondos de pensiones en que tenían fuentes de fondos que realmente tenían una alineación con el flujo del cash flow de los bonos o de los proyectos de infraestructura con los objetivos de los fondos que realmente hacían una inversión muy atractiva, pero tenían este problema de que no necesariamente tenían la capacidad como para evaluar los proyectos y llegar a una evaluación racional de cómo ponerle precio a esos riesgos. Y finalmente yo creo que lo que se requirió fue una simplificación significativa de esos riesgos y una transferencia de esos riesgos bastante drástica inicialmente como para simplificar esa inversión inicial y permitir que esos fondos entraran al mercado inicialmente. Yo creo que los fondos en esos mercados terminaron siendo adquiriendo un nivel de certificación y costumbre a invertir los project bonds más significativa a través del tiempo, pero al comienzo la solución para eso eran los monolimers. Los monolimers insurance companies que se llaman monolimers porque eran las compañías de seguro que solo compresían un producto de seguro. ¿Y ese riesgo cambiado? Claro, no, no riesgo cambiado. Era realmente una garantía de deuda total. Y era similar a lo que podría haber sido la garantía o las obligaciones de pago que eran casi, que convertían a bonos de infraestructura que se respaldaban a obligaciones de pago de gobiernos como pueden ser en ciertos aspectos los bonos que se podrían emitir en el proyecto de 4G. Pero en vez de un respaldo y una obligación de un Estado soberano con un credit rating, una calificación que se podría tener acceso directo a eso, eran instituciones financieras que tenían la capacidad de respaldar la deuda totalmente y básicamente convertir esos bonos, y para eso se les pagaba una tasa obviamente, pero convertir esos bonos en básicamente un producto que se pudiera evaluar mucho más directamente como un riesgo. Cuando los tenedores estaban comprando los viejos de estos manolines insurance companies. Y eso lo hicieron de sponsors privados, como en el ejemplo de Chile, e incluso lo hicieron en ciertos casos en el ejemplo de Monterrey, Cadereyta, carretera de Monterrey y Cadereyta en México en 2004, cuando querían regresar al mercado de capital después de los problemas que tuvieron que se habló un poco esta mañana, los proyectos de Toros en México. La manera que pudieron, y era un proyecto en ese caso, un proyecto de Brownfield, pero igual había menos acceso a fondos de inversión y a inversión de capital porque todavía estaban sufriendo inversionistas por los problemas que tuvieron en la crisis de deuda. La solución incluso para emisores cuasi fundamentales eran los manolines insurance companies porque simplificó el perfil de riesgo de una manera significativa y permitió emitir bonos de investment grade que se respaldaban a las obligaciones de tomado de la insurance companies. Ahora con la crisis de 2008-2009, esas compañías de manolines insurance, realmente no existen, existe una, pero el mercado realmente se ha cerrado. Pero yo creo que, quería comenzar con eso porque yo creo que era, en cierto caso de esos mercados era como un punto eje en el cual los fondos de inversión se permitieron entrar a un mercado que sin esa capacidad de simplificar el riesgo y tener una evaluación más directa que se pudiera espaldar claramente en la calificación que tenían los aseguradores, tal vez aún no se pudieran haber superado los retos que había en esos casos para abrir la participación de los fondos de inversión. Sí, el caso de la manolines es también un tema que nosotros hemos revisado en detalle y de acuerdo con Werner, corresponde un momento de mercado totalmente diferente para el que tenemos en este momento. y si era una oportunidad muy buena de encontrar un buen precio, ya que vieron que se quebraron, pues quién sabe si el precio sí era el que de verdad era el que tenía que cobrar, porque en últimas resultó que era mejor sujeto de crédito del mismo proyecto que el monoliner, que es el último que le estaba entregando el triple A, que en últimas permitió que los inversionistas compraran sin mirar. Pero en el caso peruano yo creo que muestra una evolución de eso ya cuando monoliner no era una opción, en tu opinión, Roberto, ¿qué entro a reemplazarlo? En mi opinión entró el gobierno, porque el gobierno creó unos esquemas que de verdad era mucho más fácil ligar el discurso de venta de ese crédito, entre comillas, a lo que era riesgo nación. No sé cuál es tu opinión. Sí, de acuerdo. Empezar, gracias por la oportunidad de estar compartiendo el panel en nombre de Juan, estoy de acuerdo, Luis Ignacio, el elemento de cofinanciación en la experiencia peruana y de hecho ha habido una evolución en el tema. Me refería a lo largo de la chava de hoy a dos financiamientos de autopistas en Perú de los últimos 10 años y en el primero de ellos a Irsa Norte, que fue el primer proyecto que se cerró en Perú con la estructura de los certificados de reconocimiento de pago de avance de deuda, o lo que los peruanos llaman ser repagos. Básicamente, y esto ha sufrido una evolución respecto de cómo funciona el instrumento y cuesta a caracterización legal del instrumento. Los ser repagos que fueron un instrumento que se usó en Irsa básicamente construyó un padre del Estado, al punto de ser negociable, transferible y no sujeto a las defensas contractuales. Mientras tanto que los elementos, las formas de certificado que reemplazaron los ser repagos en realidad son obligaciones contractuales del Estado peruano, pero aún así, con ese tipo de obligación directa y que de hecho uno de los motivos por los cuales fueron reemplazados en su momento fue porque a raíz de insistencia de los organismos monetarios internacionales Perú tuvo que reconocer los ser repagos en una nota al balance a las cuentas nacionales. Entonces, la nueva caracterización tiene características un poco distintas, pero en última instancia, aún con un instrumento de pago muy sólido como lo que representaban los ser repagos, en su momento, a efectos de mejorar la calificación de crédito de los bonos de Irsa Norte, se obtuvo una garantía y contra garantía del PIB. Y por una porción, aproximadamente un cuarto de la emisión, donde básicamente el PIB salió a cubrir el riesgo de que el gobierno peruano incumpliera en su pago sobre los ser repagos. Si el gobierno peruano reembolzaba el PIB dentro de un periodo de 30 días, así que antes funcionaba como una especie de línea revolvente que se volvía al monto inicial de la garantía y en la medida en que no recibían el pago en un plazo bastante breve, se convertían en préstamos directos por el BID al gobierno peruano y los desembolsos quedaban dentro de la estructura de las cascadas colaterales. Del año 2006, que se arroja en Irsa Norte, a otro proyecto que me tengo que trabajar de autopistas en Perú, que fue la Vía Parcarima por línea amarilla, que se arroja en el año 2012. Entonces, esto cambió mucho y de hecho Vía Parcarima es un proyecto complejo de un brownfield, es decir, la ruta, la mayor parte del pesado está existente, pero es un proceso de mejoración, extensión, ampliación y canalización de aguas para mejorar el tránsito a la ciudad de Lima, que como ustedes habrán escuchado, tiene mucha congestión. En el caso de Parque de Lima, no es un proyecto fondeado con Cerro de Pau, es un proyecto fondeado a través de los mecanismos de peaje, básicamente. Porque es una concesión de la municipalidad y no del Estado Nacional. Para ser un financiamiento grande, aproximadamente unos 800 millones de dólares, se financió, y ahí creo que es una cosa de las que va a hablar Berner luego. Una de las cosas a tener en cuenta, y que creo que probablemente en algún momento, en algunos de los financiamientos que voy a estar mirando en Colombia, creo que pueden ser estructuras atractivas, que es la posibilidad de hacer estructuras de capital con más de un instrumento de deuda. Y en línea amarilla se hicieron básicamente tres tramos. Un tramo financiado por los bancos locales, en moneda local, que representó aproximadamente un cuarto del componente de deuda, y dos tramos de bonos, los cuales fueron comprados en su totalidad por las AFPs peruanas. ¿Del momento cero? Del momento cero. Y esto, y básicamente la construcción cuando se cerró el financiero no había empezado. Algo interesante de los últimos dos o tres años, entiendo por mis conversaciones con colegas en Perú, que las AFPs peruanas acaban de comprar una porción relativamente significativa del financiamiento del metro de Lima. Como ustedes quizás sepan, el financiamiento del metro de Lima ha sido uno de los financiamientos de proyectos con un total de inversión más grande del mundo, con aproximadamente unos 6.000 millones de dólares. Y las AFPs peruanas han comprado una porción de uno de los tramos. y la verdad que yo quizás entiendo que posiblemente habrá que hacer una consideración de las posibilidades de modelos y estructuración de financiación y posiblemente quizás incluso reconsideración de marcos regulatorios, pero tanto en Perú como en Chile y en Brasil, en varias de las jurisdicciones de la región, una de las maneras que el gobierno ha tenido de alentar la inversión en infraestructura es justamente facilitar la inversión a través de los fondos de pensión. Y en Perú en particular, un cambio que hubo el año pasado, es que cuando hicimos línea amarilla hubo que hacer la registración del instrumento con la superintendencia de bancos, seguros y AFPs, y el proceso ha cambiado en dirección de hacerlo más sencillo, de la manera tal de que el gobierno tiene una injerencia menor en la evaluación de los instrumentos, las AFPs tienen un rol mayor, básicamente de tomar la decisión de riesgo y facilitar el proceso a efectos de no crear trabas en el proceso de cierre financiero. A mí me parece muy interesante la línea de tiempo que estamos describiendo acá, que vimos, el caso chileno tuvo la ayuda de la exuberancia irracional del mercado financiero, que demoró la iniciativa más, para darle tranquilidad institucional en llegar. El gobierno peruano, digamos, encontró reemplazo en lo que era el acceso a la deuda pública y llegamos a la firma, sin dudas, del gobierno peruano que está respaldando los proyectos, permitiendo los repados en títulos que en últimas tiene el mercado. En Colombia, pues, estamos empezando esto y no tenemos ninguna de las dos. Una de las respuestas que nosotros nos hemos aventurado a dar, de cómo va a crear esa confianza en inversión institucional para entrar en los proyectos, es en interacción con los bancos. En interacción con los bancos que ya están acostumbrados a medir estos proyectos, que ya están acostumbrados a hacer la administración de estos créditos, para saber cómo llevarlos, cómo les son a ustedes esa opción. Me parece bien interesante si Werner, por ejemplo, nos puede contar, de acuerdo a su experiencia internacional, cuál sería ese paralelo y cuáles serían los puntos de encuentro entre un project point y los bancos. Y si consideran que es de verdad de valor esa colaboración intrínseca entre los dos actores para financiar los proyectos. Sí, yo creo que, bueno, definitivamente ese interlace entre las dos fuentes de financiamiento, mercado de capital y banco, y cuando me refiero a banco realmente estoy hablando de actores diversos dentro de la banca, tanto privada como pueden ser las agencias multilaterales o the export credit agencies, cuando nos referimos en inglés. En la mayoría de los proyectos, incluso los proyectos que tienen como objetivo finalmente tener un financiamiento de project bond, tanto como un take-out bond después de haber terminado el proceso de construcción, o en ciertos casos, greenfield project bonds que tienen, que son emitidos durante el proceso de construcción. Casi nunca vemos un proceso, nosotros por lo menos, tal vez por el tipo de proyecto en el que asesoramos, que es exclusivamente uno o lo otro. Más común que sea tal vez exclusivamente bancario, pero si vas a considerar una dimensión en el mercado de capital, realmente lo clave cuando estamos asesorando principalmente, especialmente los que van a ser los emisores, los sponsors, o los que están desarrollando el proyecto, es establecer desde el comienzo un proceso doble pista, que realmente permite, dependiendo de varios factores, como pueden ser las condiciones de mercado, los términos que se pueden lograr en negociaciones con los bancos, emitir o uno o lo otro, o tener cierta flexibilidad y opcionalidad en emitir, adquirir fondos de diferentes fuentes en diferentes momentos del proceso, que en parte ayuda a mitigar un poco uno de los riesgos o costos que puede imponer el mercado de capital, que es el tema obviamente del carry negativo, que se están comenzando a ver soluciones más innovadoras, como mencionaste, doctor Montenegro, a tener ciertas estructuraciones de delay, draw, borrowings, pero eso, total, todavía son bastante nuevas, y yo diría que no muy bien reconocidas por el mercado, y presentan complejidades bastante, no solo las complejidades de valorización que mencionaste, pero aún para tenedores que no son fondos de inversión, complejidades para el emisor, que pueden ser, por ejemplo, qué haces cuando el tenedor no cumple con las obligaciones de fondear un drawing en el futuro, y qué opciones tienes como para ir al mercado y obtener más emisiones en un estado en el cual probablemente el mercado no tiene condiciones propicias como para permitir más prestamento. Pero bueno, volviendo al punto de coordinación entre los bancos y el mercado de valores, yo creo que es importante establecer un proceso de doble pista, y en ese proceso yo creo que se vuelve aún más importante que los asesores financieros y los que están organizando el proyecto realmente toman un liderazgo más agresivo en estructurar el proceso para poder lograr sus propios objetivos, porque no van a estar negociando con tal vez un grupo de bancos privados en el cual pueden tener una negociación más bilateral. Realmente se trata de organizar un calendario y un proceso que involucra las agencias de calificación, con el cual realmente no se negocia, realmente es manejar un proceso iterativo en el cual ellos presentan problemas estructurales que tienen que ver con el crédito y se trata de anticipar esos problemas y cuando ellos presentan problemas que uno tal vez no ha podido solucionar, volver y tratar de buscar soluciones nuevas a eso. Entonces, yo creo que desde el comienzo yo creo que establecer un proceso liderado por los sponsors es importante, eso incluye tomar el mando de la documentación y establecer, nosotros acostumbramos a desarrollar un term sheet bastante completo que desde el principio contempla las dos alternativas y ese term sheet se vuelve también como la base de estructuración que se puede ir presentando a las agencias de calificación para obtener calificaciones preliminarias y hacer como un market testing para ver en qué dirección va la construcción del crédito que finalmente va a ser el proyecto y en hacer un proceso de double track yo creo que uno de los beneficios más grandes no es solo tal vez la mitigación del riesgo que tal vez cuando se llega a tratar de completar el financiamiento de tres o cuatro meses en el futuro el mercado no necesariamente va a estar abierto pero uno va a ser más atractivo del otro pero también se puede mantener cierta tensión competitiva entre las diferentes fuentes y se pueden lograr términos mucho más atractivos para los proyectos y tomar, estructurar un proceso en el cual se puede tomar en cierta forma lo mejor de los dos diferentes entonces por ejemplo en el bank loan agreements muchas veces hacen un tomando el paquete de convenios y de términos de requisitos operacionales de una emisión de project bonds como punto de referencia a esa negociación se pueden, especialmente si las calificaciones iniciales logran una calificación de crédito de investment grade se pueden beneficiar de covenant life terms más en la documentación bancaria de lo que tal vez se podría hacer si los bancos están tomando como punto de referencia solo su propia documentación y ese proceso es bastante saludable para tener términos optimal terms pero lo otro que se puede hacer desde el inicio que también es bastante importante es alinear de una manera racional cómo van a interactuar el mercado capital y el mercado bancario en el caso en el cual se opte por las dos opciones que muchas veces se opta para eso porque por ejemplo puede haber una combinación de préstamos de bancos de largo, relativamente largo plazo tal vez 8 o 10 años también un pedazo que puede ser un mini perm más corto que se va a hacer un take out con bond financing y eso va a requerir que el mercado capital y el financiamiento del banco van a estar teniendo que coexistir con recurso a un activo único que obviamente es el flujo de caja que representa el proyecto y yo creo que tener una estructura racional requiere planificación avanzada y contemplar las dos opciones desde el comienzo no comenzar con el banco y después tratar de encajar una emisión capital porque después no necesariamente se pueden volver términos de entre adqueredores por ejemplo que son ideales y flexibles para el proyecto por ejemplo uno trata de evitar a todos costos que los tenedores de bonos tengan derechos de aprobación sobre que son los convenios de restricciones en el acuerdo con los bancos pero si van a requerir tener derechos de votar cuando se trata de ejecutar garantías en un caso de cadacidad y eso es más difícil de uno que pensaría lograr cuando uno está contemplando y estructurando la interacción entre las dos fondos desde el capital desde el comienzo entonces yo creo que por todas esas razones de opcionalidad, competitividad de estructuración óptima yo creo que contemplar los dos desde el comienzo yo creo que es crítico para financiamiento exitoso aun si al final del día se llega y se determina que realmente los términos de los bancos por colatividad o falta de liquidez en el mercado de capitales va a terminar siendo lo más atractivo y no se va a emitir bonos yo creo que es una disciplina importante y mantiene capacidad de flexibilidad para los proyectos aunque en ciertas instancias puede terminar siendo crítico para el financiamiento no, efectivamente, esa coexistencia no es fácil pero el valor agregado a esa complementariedad que existe entre los dos hace pensar que vale la pena que vale la pena andar ese camino de buscar que sean dos cosas que vayan juntas que vayan juntas en proyectos de un tema que hasta ahora hemos tocado tendencialmente yo creo que ya es el momento de tocarlo y es el tema de cómo es un buen proyecto la calificación de los proyectos como tal vemos y esto ya muy atado a lo que es la realidad colombiana que sobre todo para calificar un proyecto como tal como ya habíamos dicho que estamos tratando de hacer lo posible para que la plata de la inversión institucional llegue incluso desde la etapa de construcción pues acá tenemos una realidad en que la mayoría de los consorcios pues el concesionario también es el mismo que construye ese yo con yo que decimos nosotros coloquialmente pues genera unas ventajas pues cierta alineación de interés pero al mismo tiempo también para el prestamista pues genera preguntas y en el caso colombiano pues como el que construye es el mismo concesionario entonces el tema de completion risk o del riesgo de construcción como tal pues nos lleva muy rápido a la conversación de cuáles son los credit enhancements que nos toca traer para que el proyecto pueda alcanzar un nivel de calificación del grado ojalá de inversión pues porque por ahora pues obviamente en el desarrollo de nuestra industria pues todavía no hay ningún constructor que tenga una calificación que pueda dar tranquilidad pues de que él asumiendo con su propio patrimonio los riesgos de construcción puede trasladar esa ventaja de crédito hacia los papeles que en últimas se mitad no sé Norberto si nos puedes ilustrar un poco sobre cómo se ha dado esa discusión en los casos que has conocido de esa calificación y de cuáles son los instrumentos que de verdad el mercado ha asumido como un real credit enhancement para los proyectos sin duda para elaborar un poco sobre lo que comentaba Luis Ignacio es muy común en la industria que uno tenga un sponsor que es una compañía de construcción de primera línea y como están organizadas muchas compañías de construcción internacionales tienen vehículos o brazos que son las entidades que se presentan a ser potenciales concesionarios en los concursos de concesión y por otro lado tienen la compañía de construcción propiamente dicha si se gana la concesión básicamente se crea un vehículo que es el concesionario pero que depende del brazo que participa en estos concursos públicos de lo que es el concomerado y luego tenemos por separado la compañía constructora propiamente dicha suele ser el caso y al menos en mi experiencia es casi siempre así que los sponsors del proyecto terminan contratando la construcción con una compañía de construcción que es afiliada es miembro del mismo grupo y eso genera para empezar un tema de bancabilidad respecto de cuáles son los términos del contrato de construcción y si son balanceados o cuánimes entre los riesgos asignados al constructor y los riesgos asignados al concesionario por un lado pero por otro lado presenta una cuestión de riesgo crediticio de ambas partes de la ecuación ¿qué pasa si el constructor no termina la obra? ¿qué pasa si el constructor deja de cumplir con el contrato de construcción simplemente porque el concesionario es por pagar? entonces es lo que parece una ecuación preciente simple en la práctica es un problema de difícil solución respecto de a cómo lograr darle suficiente certeza a los inversores que vienen a participar en los tramos de deuda de un proyecto teniendo en cuenta lo que es el riesgo de construcción propiamente dicho incluyendo dificultades técnicas geográficas etcétera y luego el riesgo de los tiempos los riesgos suelen ser el peligro de sobrecostos y el peligro de que se descalcen los plazos respecto de las obligaciones bajo los contratos de concesión por un lado y también bajo los contratos de financiamiento la premisa del análisis es que la mayor parte de los proyectos de infraestructura los flujos empiezan recién a partir del momento de lo que se llama la en inglés construction o sea una pista compleja la construcción ya sea en una autopista cuando se empiezan a completar tramos se empieza a cobrar peaje o en un proyecto por ejemplo de energía hasta que la planta no está lista para empezar a generar o una nueva línea de transmisión no está lista para empezar a transmitir en principio no empiezan los flujos disponibles para efectos de repagar el servicio de la empresa entonces teniendo eso como marco de referencia el primer tipo de instrumento de que yo voy a hablar es lo que es el lo que uno puede llamar soporte de crediticio interno que es cuando el sponsor que tiene un sponsor que tiene en sí mismo una calificación de crédito bueno en investment grade da algún tipo de garantía respecto de las obligaciones durante la etapa de construcción de la cual garantía los inversores en la deuda o los acreedores puedan ser beneficiados y en ese sentido yo he visto proyectos en los cuales se ha estructurado esa manera donde básicamente el mayor elemento o componente de credit support para el periodo de construcción es una garantía de obligaciones contingentes provista por el sponsor y hay sponsors en el mercado que tienen calificación de riesgo de investment grade por otro lado muchos de los sponsors justamente porque muchos de los proyectos tienen mucho apalancamiento no tienen una calificación de riesgo de investment grade y por lo tanto hay que salir a buscar posibles alternativas tanto bancos comerciales como organismos multilaterales de crédito están en el mercado ofreciendo este tipo de instrumentos una posible variante es lo que se llama un construction rack que básicamente cubre si uno tiene un modelo financiero que muestra que en el caso base el costo de construcción va a ser X y asumiendo una cierta cantidad de variables el costo incremental teniendo en cuenta cuál podría ser excluyendo riesgos remotos cuál podría ser el mayor grado de retraso de dilación en el proceso de construcción cuánto más se pudiera incrementar ese costo de construcción normalmente se estipula un cierto monto que hace falta como colchón o buffer para poder determinar realmente cuánto más inversión haría falta a efectos de poder llegar al proyecto al punto de tener la construcción completa y empezar a generar ingresos para el servicio de la ley ese monto haría el desarrollo del proyecto una de las cosas más complicadas de la estructuración es si realmente este tercero está subiendo el riesgo o en qué medida ese riesgo en última instancia se interpone como un intermediario financiero con una buena calificación de crédito mejor que la del sponsor con recurso al sponsor de manera tal de que desde el punto de vista de las agencias calificadoras de crédito y los inversores el instrumento tenga mayor probabilidad por el hecho de que si se produce una dilación o un sobrecosto y el sponsor en ese momento es insolvente está este tercero al que se le puede ir a pedir que contribuya a los fondos que hacen falta esto de poder completar la construcción así que a ver si lo tiene como funciona una pregunta un comentario digamos este cambio que hubo en el ¿esto no se sabe? digamos el cambio que hubo en el contrato de construcción fue importantísimo en Colombia el hecho de que usted como concesionario solo recibe la plata una vez está construido un tramo lo que se llaman las unidades funcionales ¿no? solo cuando usted entrega la obra con las características adecuadas de calidad usted empieza a recibir la plata ¿no? este es un cambio dramático digamos en el modelo colombiano y eso nos da una gran seguridad a todos a todos los inversionistas porque antes usted recibía plata desde el momento cero y eso nos da lugar a esas renegociaciones de esas cosas muy negativas y aquí me gustaría hacer un pequeño enargo algo que tú dijiste antes porque un poco tú diste el modelo chileno fueron los monolines los que cubrieron esos riesgos en Perú un poco fue el gobierno el que ha dado estas garantías y que en Colombia no tenemos ninguna de las dos cosas no, no yo aquí si quiero ponerme un poquito en lugar del gobierno pero aquí el gobierno está metiendo mucho o sea no solo en el rediseño del contrato básico de concesión que tiene todas estas cosas pero también en las vigencias futuras eso es plata en un día plata en un día del gobierno que pone un monto muy grande de recursos la vigencia futura también todas vigencias y también el gobierno se ha comprometido a agudir riesgos de tráfico riesgos de tráfico si el tráfico en determinado momento no da el gobierno opone esos tratantes entonces que chédo de acuerdo el comentario y el ronto aclaro y esos retratos que se comparen en estos debates la vigencia futura están pero están están atadas a que la construcción no solo se haya hecho bien sino que se ha cumplido unos indicadores de lo que todos como colombianos queremos que las carreteras funcionen en la especificación que nosotros queremos que funcione para que en verdad estemos percibiendo un buen servicio como colombianos el paralelo lo armado con los CEDEPAO porque el CEDEPAO una vez construido ya se volvió un título valdón y tiene mercado secundario y sale y puede rotar y dar mil vueltas y volver acá acá todavía no acá todavía tenemos este 40 medio pero muchas gracias por los comentarios para aclarar porque definitivamente estamos más que de acuerdo y por eso en mi introducción decía estamos construyendo sobre las presentaciones pasadas en las que estamos totalmente de acuerdo que ha sido muy grande el esfuerzo y el cambio institucional que hemos visto y que queremos repitiendo pues habla por su solo ese es un punto correcto la observación y de hecho es una de las diferencias estructurales más significativas con las estructuras de cofinanciamiento en Perú porque de hecho como funciona en Perú donde existen estos instrumentos tolgados por el gobierno federal y hay varios nombres hay se ha repado se ha replicado se ha RPI varían de acuerdo al tipo de concesión pero en última instancia lo que se hace en la práctica es que se hace un puente de corto plazo de manera de poder empezar la construcción a medida que se completan a diferencia de las unidades funcionales que son unidades que pueden operar independientemente en concepto general en Perú los términos de la concesión es que permiten entrega de certificados por unidades de obra mucho más chicas lo que significa por ejemplo en IRSA Norte había millones de dólares de certificados que estaban programados que entraban mesa a mesa al fideicomiso del financiamiento y sigue funcionando básicamente de esa manera de manera tal que es mucho más líquido pero genera desde el punto de vista de la autoridad concedente el riesgo que plantea ustedes en la medida en que son certificados los reconocimientos de avance de obra en principio debería ser sobreoga completa pero no protege de la autoridad concedente del riesgo de abandono de la unidad hay que hacer un comentario pero antes de eso quiero hacer una pregunta cuando habló del compromiso del Estado de hacer los pagos y la vigencia futura en la entrega de la unidad menciono que eso le da un como aseguranza a los inversionistas ¿qué quería decir? no, es que hace parte hace parte del modelo y todos contamos con esos recursos y hay una tradición en Colombia de un estricto cumplimiento el gobierno siempre ha cumplido en las vigencias futuras eso hay una hay una tradición de cumplimiento que va al 100% no, yo quiero decir un comentario estructural y de cierto modo es como es legal pero también yo creo que es bancario o sea el y yo claramente se reconoce que esos compromisos de la vigencia futura de la garantía de tráfico realmente convierten de una manera similar a lo que hacen los retados en Perú al crédito de lo que sería un buen proyecto en el periodo después de construcción después que se ha entregado la unidad funcional en un crédito pasivo gubernamental ahora hace lo que yo he leído yo no entiendo o sea yo he estudiado pero no soy abogado colombiano no entiendo totalmente lo que son la diferencia entre el nivel de compromiso en una vigencia futura con la garantía de tráfico lo que tengo entendido es que la garantía de tráfico podría estar sujeta a ciertos riesgos que la vigencia futura no está porque está en el proceso presupuestario etcétera y eso dejándolo si es correcto legalmente yo sé que las agencias de calificación básicamente lo han visto distinto y han dicho si vigencia futura le vamos a dar una calificación igual a Colombia si es una garantía de tráfico le vamos a dar un notch abajo ahora está ese perfil de crédito que es el perfil de crédito que se va a tener después de entrega la unidad funcional hay varias cosas que se pueden hacer ahora que no son muy comunes siempre el construction es que es un reto significativo en greenfield projects cuando se trata de mercado de capital o sea no hay una solución fácil gente lo ha hecho lo han hecho en proyectos con dinero en proyectos energéticos en ciertas instancias en toros que son menos comunes construyendo un perfil de crédito que con una combinación de las herramientas incluyendo las que mencionó Roberto o sea está la clásica la garantía del sponsor pero pueden haber pre-fondiar el equity commitment contingencias presupuestarias significativas contratos de construcción de fixed price que tienen liquidated damages o sea que si falla la que tiene el contrato de construcción y puede ser apilada pero al final del día si hay un contrato fuerte que dice que si se falla esta construcción hay este pago que es equivalente similar al completion bond concepto se puede ir construyendo un perfil de crédito más fuerte en ese periodo antes de construcción antes de que entra a funcionar el proyecto por lo menos al mercado capital como un crédito casi gubernamental ahora lo que yo creo que se necesita considerar y tal vez estudiar un poco más es que por lo menos tal vez no en el mercado local que no lo conozco tan bien pero en el mercado clásico de project bonds que es el 144A market de los Estados Unidos aún si uno encuentra soluciones para esos esos temas antes de finalizar la construcción y entregarles la unidad funcional y los créditos son fundamentalmente distintos ¿verdad? tenés un bond que después de entregar la unidad funcional es un quasi-governmental bond tener alguien que está comprando un crédito que hay performance risk y saben cómo procesar eso y evaluarlo pero en la medida de los casos lo están evaluando como un crédito del gobierno colombiano porque se reconoce todo el valor que se ha cambiado que ha agregado el régimen de 4G pero el crédito es muy distinto aunque sea otro investment crédito es muy distinto entonces reconciliar eso o sea yo creo que va a el otro reto aún si se pueden encontrar mecanismos que existen para minimizar los riesgos durante el periodo de construcción yo creo que ¿qué va a hacer eso a la liquidez del mercado que está disponible para ese bono? porque son en ciertos modos mercados que están evaluando diferentes tipos de riesgos y no necesariamente quieren adquirir bonos que cambian de perfil de una manera drástica es algo que también yo creo que se va a tener que considerarse definitivamente lo tengo que tener digamos con el concepto de inversiones institucional con relación a eso a los créditos en hand porque digamos hasta ahora hemos visto que los fondos de pensiones de las aseguradoras han subido el nivel de análisis que tienen para las diferentes inversiones una cosa que aplaudimos sobre todo pues como futuro pensionado pero que también ha traído preguntas sobre cuál cómo es la valoración real de esos créditos en hand si de verdad simplemente porque alcancemos grado de inversión vía una garantía parcial de crédito que otorgue el AFDN o el BID usted creería que eso de verdad marcaría una diferencia en la visión de riesgo de inversiones institucional mire yo me vería algo que dije a puro comienzo a nosotros nos deben ver como como unos inversionistas que manejamos un portafolio que está en equilibrio y que está bien manejado entonces no hay parcial y que tiene una buena rentabilidad ese es el punto de partida nuestra debe ser ese es el punto de partida nuestra entonces claro usted puede pensar que estos enhancments nuestras garantías lo que hacen es reducir el riesgo por reducir el retorno entonces nos vamos a meter a comprarnos activos que van a disminuir los retornos nosotros lo que tenemos en mente siempre son las pensiones de los trabajadores de Colombia no estoy diciendo que no lo vamos a hacer pero hay que ver algo así tenemos un piso un piso que es el soberano que es el riesgo soberano entonces si llegamos a ese piso y si los enhancments digamos nos llevan a eso podemos invertir pero para hacer lo que tendríamos que hacer salir de soberanos salir de deuda pública es una recomposición del portafolio un poco aquí entonces tendríamos a competir a ver competencia por recursos soberanos o bonos bonos por soberanos por soberanos eso es un poco eso es un poco como como lo vemos como lo vemos sobre todo si estamos pensando en invertir montos importantes un 5% de portafolio es una cifra importante si son cosas marginales pues no es no es no es no es tan importante pero eso es un poco un poco como lo vemos bueno ya estamos llegando a los últimos minutos no sé si el auditorio tiene alguna pregunta aquí y quiera preguntar algo utilizamos si quieren tres cada uno o dos minutos como el mensaje de despedir primero hay que hablar un momento sobre un tema que planteó el doctor Montenegro que es el tema de los bonos de fondeo diferido el financiamiento de línea amarilla que fue galardonado como proyecto de la América Latina precisamente por tener contemplar dos tramos de bonos con cronogramas de fondeo distinto uno al momento del cierre y una trama de bonos tenía dos fondeos y el otro tramo de bonos cuatro fondeos nosotros estamos trabajando ahora en otro bueno proyecto que tiene el esquema de fondeo diferido a los sponsors les gusta es una manera bastante efectiva de reducir el cost of carry ciertamente estoy de acuerdo con Berner con la apreciación de que desde el punto de vista del sponsor expone al sponsor al riesgo crediticio de los inversores y hay que negociar salidas para llenar el agujero que se produce en el fondeo si alguien no fondea a mi me parece que volviendo al tema más general de la relación entre los distintos tipos de inversores de deuda es fundamental tener en cuenta y tener presente las distintas competencias relativas entre el sponsor y los bancos y los tenedores de bonos el tema de lograr un equilibrio un equilibrio que satisfaga la necesidad de protección contra ricos de los acreedores pero por otro lado no entorpezca la gestión es un elemento crítico de toda documentación de financiamiento de deuda de un proyecto con los inversores en bonos es radicalmente crítico permitir mecanismos para suplantar la posibilidad de que los bonistas no quieran participar en las votaciones o no puedan moverse con los tiempos con los que se mueve el proyecto en la necesidad de toma de decisiones y a veces obtener dispensas aprobar modificaciones etcétera yo creo que dada la cantidad de proyectos que está mirando Colombia estos son desarrollos que se vienen al mercado tarde o temprano distintas fuentes de capital van a participar en el proceso creo que es una 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 cantidad de oportunidades muy excitantes muy prometedoras y posibilidades de inversión y creo que en última instancia el país va a poder obtener financiamientos más competitivos en la medida en que mayores fuentes de capital estén dispuestas a participar en el proceso si estoy totalmente de acuerdo yo creo que mi mensaje va a ser muy similar o sea y también repitiendo un poco lo que habló mi colega esta mañana yo creo que la participación o sea la fuente la participación del mercado de capitales inversionistas internacionales yo entiendo que se ve como una si no es necesariamente necesario yo creo que traería muchos beneficios y que ya se han hablado y en particular comparando a los mercados de capitales a bancos obviamente tienen muchas ventajas las emisiones de bonos de mercado de capital pueden tener instrucciones más rápidas en ciertos casos pueden tener mejores precios en ciertos condiciones de mercado pueden ser más flexibles operacionalmente tener plazos más largos permitir inversionistas con intereses alineados de largo plazo porque tienen la atención de los trabajadores que tienen una especie de inversión mucho más largo plazo que puede ser el portafolio de un marco todos son beneficios importantes pero lo que diría es que es importante en esta discusión contextualizar el mercado de capitales no como una opción que tal vez va salvar preocupaciones de liquidez o de precio pero más bien como una herramienta que permite que va a permitir financiamientos complejos probablemente de múltiples sources y de múltiples fuentes y que va a poder va a ser una herramienta más para mantener tensión competitiva y diseñar planes de financiamiento que son aunque complejos yo creo que pueden optimizar mucho más los objetivos de los sponsors o sea Colombia tiene un reto que a diferencia tal vez hablará cómo se financiaron en Chile y en Perú el perfil de riesgo no es tanto o sea no fue como en Chile que fue la norma que solucionara el problema ¿verdad? y en Perú por lo menos los primeros proyectos fueron créditos gubernamentales desde el comienzo o sea se va a requerir una competencia enLEG